Ante todos eres la mujer perfecta Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura Pero no te sirve de nada tanta hermosura Cuando tienes repleto de falsedad en el corazón Date cuenta que te quiero Pero como un lobo, vestido de cordero Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Que no encontrarás, amor nunca más